Pues no era el camino de Damasco, pero veníamos en una carretera. ¿Qué decir Luis Felipe? De esto que estamos viendo, un fenómeno que es más global, no es nada más esta entrevista, pero los partidos políticos, este tránsito, el desdibujamiento de las ideologías. Bueno, ahora tú regresando a Guanajuato, quizás, como ustedes lo llaman, el bastión panista de México. ¿Qué te dice todo esto? ¿Qué sensaciones? Me provocan muchas sensaciones. Primero, porque le tengo una gran estima a Germán. Las diferencias políticas, en mi caso y en mi manera de ser, nunca han significado una separación de las amistades. Yo tengo, por fortuna, amistades muy queridas en muchos partidos. E incluso compañeros del partido que se salieron del partido hace tiempo y que eran mis amigos, conservo la amistad y cultivo la amistad con ellos porque yo creo que la relación humana es muy valiosa si sabemos hacerla acompañar del respeto a la manera de pensar o de las decisiones que va tomando cada quien en política que siempre es circunstancial y modificatoria de maneras de vivirla y de pensarla. Entonces, en el marco de ese respeto y de la amistad que conservo con Germán, me parece que refleja muy bien el fenómeno de lo que está pasando en el mundo. Tú lo acabas de decir muy bien, es global. Tú ves todo lo que está pasando en los grandes países con democracias muy sólidas, con partidos históricos que sostuvieron, por ejemplo, Alemania. Los dos partidos que reconstruyeron Alemania después de la Segunda Guerra pues hoy tienen serios problemas y se tienen que coaligar para poder darle estabilidad y conducción a Alemania. Y ves Costa Rica, y ves Chile, estaría muy largo. Es un fenómeno global. Y estamos viviendo eso en México. Que lo produce, sería muy largo, creo que sería motivo de otra charla. Cambios tecnológicos, cambios sociales. O sea, los partidos surgen en el siglo XIX, casi te diría que en el XVIII con la Revolución Francesa ya se nos desgastaron. Y ahora hay una insatisfacción del ciudadano, primero, para quedar encuadrado en eso, y segundo, porque las respuestas que los gobiernos están dando a los problemas, a los nuevos problemas que ha generado la globalidad y el cambio tecnológico aceleradísimo, pues son insatisfactores. Entonces produce toda esta efervescencia de ánimos y de convicciones. En el caso particular de México, me parece que también el problema de un régimen político que creo ya llegó a su límite, y de los partidos, y políticos, eso sí, estemos en un lado o en otro, nos hayamos reconvertido a otro partido, todos participamos de lo mismo, el régimen está agotado. Y vamos a tener que darle una nueva manera de organizar la política, la convivencia y la pluralidad. Aquí coincido con Germán. ¿Ves que esta elección es muy plebiscitaria? Es fundacional. Mira, coincido con Germán y con otros muchos analistas, no es cosa nada más de que lo diga Morena o que lo diga el PAN. Ya está sembrada lo que será la nueva realineación de la convivencia política en México. Y en esta reformulación, pues sabemos algunos partidos que estamos entendiendo que ha llegado la hora de encontrar esta coincidencia para construir algo nuevo. Hoy en la mañana, Ricardo Anaya, en su rueda de prensa de las 7 de la mañana, que va a ser ya todos los días, anunció ya los cinco ejes de su gobierno, en donde el primero es el cambio de régimen político. Y para eso vamos a necesitar una gran conjunción de fuerzas. En principio estamos haciendo en el frente el encuentro de las fuerzas que nos pudimos poner de acuerdo en un proyecto ya de cambio de régimen. Pero vamos a tener que hacerlo con los demás, porque finalmente esto pasa por cambios constitucionales en donde se necesitan mayorías sólidas, mayorías calificadas, tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales. O sea, finalmente la construcción del régimen va a ser de todos. Pero la iniciativa de plantear ya un perfil de nuevo régimen político lo trae al frente y lo trae Anaya como candidato. Lo traemos nosotros. Por cuanto a las expresiones de Germán, que insisto, con el afecto que le conservo, bueno, entiendo que es ahora la pasión del converso, ¿no? Siempre que alguien se dice que cuando alguien cambia de religión se convierte más duro y más apasionado que el anterior que estaba o con los mismos militantes o correligionarios anteriores. Hasta los neopanistas con los que... Sí, yo entiendo que trae la pasión del converso y, por supuesto, pues carga la tinta sobre su anterior partido. Pero pasó algo en el PAN que ya no dejó procesar estas disidencias. El PAN es un partido que históricamente ha tenido estas exfunciones de militantes. Sí, 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 no es novedad. Pero esta vez, ¿qué está pasando? O sea, tú me hablas de Anaya como refundador. Y aquí también una gran pregunta. Ahora estás en Guanajuato, coordinando la campaña política de Guanajuato. Y en Guanajuato muchas de las cosas que el Frente le reprocha al PRI, aquí las ejerce el PAN. Porque tiene una hegemonía, porque tiene el control del Congreso, porque nos quiere heredar un fiscal carnal, ya lo puso en anticorrupción, por ejemplo. ¿Cómo esta dicotomía, cómo la procesas? Tú que eres un hombre de pensamiento. Bueno, yo creo que justamente la oportunidad de una coyuntura electoral y de una competencia da la oportunidad de pasar a revisión las cosas. Es decir, nada menos hoy en la mañana, en la junta del Comité General de Campaña, decíamos, bueno, la oportunidad de ir a presentarnos nuevamente a los ciudadanos, pedir el voto para el Frente en Guanajuato, para Diego Sinue, para Ricardo Anaya, es decir con claridad, estamos en un proceso de mejora. Y mejora continua implica reconocer lo que se ha hecho bien para conservarlo. Con toda honestidad, con toda transparencia, con toda frialdad. Hay cosas que se han hecho bien, eso hay que conservarlo, hay que protegerlo y enriquecerlo. Las cosas que no han salido tan bien, o se han enchuecado, hay que rectificarlas. Y las cosas que están mal, hay que desecharlas. Entonces aquí viene la oportunidad de hacer un nuevo planteamiento. Por ejemplo, en materia de seguridad, hoy en la mañana se ha planteado ya la salida, el planteamiento de entrada, trabajado con intelectuales, con especialistas y organismos de la sociedad civil, para ponerlo en consulta con los ciudadanos y generar la propuesta formal ya hacia la campaña más avanzada. Lo mismo será en materia económica, lo mismo será en materia social, lo mismo será en materia política. Porque si Guanajuato tiene algo, y el PAN en esto ha sido pionero aquí en el Estado, aunque ahora a algunos se les olvide, el PAN ha sido en Guanajuato pionero a nivel nacional de generar instituciones nuevas. En la transición democrática, en el proceso anterior histórico del país, aquí se hizo la prueba de la transición. Y entonces yo creo que si estamos hablando... El Instituto Electoral, por ejemplo. Así es, si estamos hablando de un nuevo régimen político... Hoy en el proceso con los OPLES, ¿eh? Mira, han pasado muchas cosas y no es solo responsabilidad del PAN y del gobierno de Guanajuato, o sea, es un proceso que ciertamente se desgasta y en política más. Entonces lo que hay que tener es la sinceridad, la honestidad de decir, a ver... A ver, la pregunta sería, casi 30 años de gobierno en Guanajuato, ¿tiene el PAN capacidad para renovarse, ejercer autocrítica profunda y generar un nuevo pacto con los ciudadanos de Guanajuato? Se está haciendo ahora. Justamente este ejercicio en el plan de gobierno es un ejercicio de autocrítica y un ejercicio de rectificación y también de defender lo bien que se ha hecho, porque no se trata de autoflagelarse para darle gusto a la competencia. Hay cosas que se han hecho bien. Tan es hecho bien que la aprobación del gobierno es un buen nivel de aprobación. Que hay errores, por supuesto que hay errores, hay que corregirlos. Y esa es la oportunidad de la campaña. Yo creo que en estos liderazgos nuevos, de nueva generación, que son Anaya y Diego, si no, y yo por eso me incorporé con gusto cuando me invitaron a venirme a la campaña aquí de Guanajuato. Ya nada más venías de Guanajuato alguno que otro fin de semana. Pero ha seguido la evolución de Guanajuato. Sí, más o menos, a cierta distancia. Vamos, habrá detalles y cosas que si le pierde uno el pulso. Pero en términos generales lo tengo. Pero vaya, me gusta esta nueva generación del PAN, Anaya, Diego, porque primero son liderazgos de su tiempo. Y están pensando hacia adelante. No están pensando hacia atrás, en regresar, en cómo era antes, cómo lo hacíamos antes. Están realmente... Había cosas buenas en eso que hacían antes. Sí, claro, por supuesto. Y por eso digo, hay que reconocer lo bien que se ha hecho y que hay que regresar. Yo digo que el partido político que más maduró en México fue el PAN, o sea, el partido que sobrevivió al acoso del Estado, a la falta de recursos públicos, enraizado en un sector de la sociedad. Sí, y además, déjame decirte, en la nueva etapa que viene, que yo estoy absolutamente de acuerdo con este diagnóstico de que lo que viene va a ser inédito... Bueno, me llama mucho la atención este retroceso de la democracia interna, con el exceso de designaciones. Y es parte de estos procesos de desgaste que se dieron porque la competitividad te obliga a que... Tienes la obligación de presentar la candidatura mejor posicionada. O sea, no puedes ir a una competencia como es hoy en México, a sabiendas de que quizá tu candidato no tiene una buena aceptación o un buen nivel de aprobación. Pero gana lo interno. Entonces, ahora se buscan los mecanismos que permiten el estatuto, pero que ya no es, digamos, el romanticismo de la época, de las convenciones, que eran encantadoras, o sea, los debates, etcétera. Pues sí, nada más que luego, cuando sales a la elección, resulta que quizá no era la mejor decisión. La dictadura de las encuestas. En fin. Oye, entiendo que andas en un recorrido de medios de comunicación y tienes los tiempos acotados. Te quisiera preguntar una cosa que me parece relevante, porque creo que la última vez que platicamos fue en la presentación de un... De tu libro. Así es, ya hace rato. Tengo en el rato. Acabamos de asumir esta encomienda de una comisión anticorrupción al interior del PAN. Y la corrupción es el tema central en este momento del debate público a nivel nacional. Quizás junto con la inseguridad. Son los dos grandes tópicos. ¿Qué experiencia te quedó de ese tema? ¿Es posible combatir la corrupción o se convierte en un asunto muy complicado? Sí, es posible. Es muy complicado y se necesitan métodos integrales. El mismo criterio que aplicamos para el sistema nacional anticorrupción a nivel nacional, cuando el presidente Peña propuso un comisionado anticorrupción, cuando en el trabajo con los expertos en elaboración de la ley dijeron es un error, en ningún país del mundo un comisionado ha resuelto, se convierte en el faro y en el pararrayos de todo el problema cuando la corrupción es sistémica. Hay que crear sistemas anticorrupción que se compaginen con las diversas instituciones del Estado y diversos organismos. Bueno, en el PAN, frente al problema que se reconoció por Anaya al tomar función de que había un tema que había que atender, viene la idea de la comisión anticorrupción y comenzamos a trabajar. Hicimos un reglamento y unas normas de trabajo que nos han permitido sancionar a algunas personas, algunos casos, llegar a ciertas conclusiones, pero rápidamente nos dimos cuenta... ¿Hay un saldo positivo? ¿Sí han sancionado? ¿Han quitado derechos partidarios? Sí, claro, claro, claro. Por ejemplo, te puedo decir, suspendimos los derechos partidarios del exgobernador Padrés, expulsamos del partido al exgobernador de Aguascalientes, expulsamos a la alcaldesa de Monterrey, exalcaldesa de Monterrey. Luego recorren a los tribunales y los tribunales en el litigio a veces nos los devuelven. Nos han devuelto nomás a uno, al exgobernador de Aguascalientes, por segunda ocasión. Por eso yo digo que no es militante del PAN, es militante de tribunal, porque el militante obliga a volverlo a inscribir. Todos los demás, no sé si están litigando, pero en otros suspendimos derechos o en otros suspendimos, sancionamos por tiempo para que no ocupen puestos directivos. Sin embargo, déjame decirte, en una evaluación honesta y sincera, para mí todavía es muy insatisfactorio. ¿Por qué? Porque al elaborar los reglamentos de nuestra comisión, nos pusimos un procedimiento cuasi penal. O sea, en la idea de hacer muy fuertes. Y eso es muy imposible en un partido. ¿Por qué? No tienes investigadores. Porque no tienes investigación, no tienes acceso a documentación privada, etcétera. Eso no lo puede hacer más que la autoridad. Entonces tenemos que recurrir a los mecanismos de transparencia, cuando te informan y te llega la información. La evidencia que te alcanza realmente es poca. Y a veces encuentras que hubo algo, pero no puedes ubicar la responsabilidad. Nos pasó en algunos casos, en algunos estados. Entonces, ¿qué haces? Pues haces una recomendación, generas una política para que se corrijan, pero finalmente queda un sabor de que no se está llegando a donde tenemos que llegar. Consultando esto con algún especialista en derecho, me dijo, es que ustedes no deben tener reglamentos de este tipo. Ustedes son un comité de ética. Si se ponen estándares probatorios muy altos, como son los penales, van a llegar a muy poquito y van a generar una insatisfacción. Entonces, ahora estamos en un proceso de revisión para generar una propuesta, ahora que pase todo este proceso. Al entrar como candidato a senador, porque soy candidato en la lista para senadores, en el número 10, yo pedí dejar, porque no es prudente estar presidiendo esa comisión tan delicada, al mismo tiempo que estás como candidato. Se puede generar ahí un conflicto de interés, algo que no es conveniente. Vamos a seguir platicando. Sí, claro. Por tener que tratar estos temas a lo largo de la campaña. Déjame, para cerrar la entrevista, preguntarte el impacto de la elección presidencial en Guanajuato. Hemos visto muchas veces que Guanajuato responde a la elección presidencial. Hay aquí un eco. O sea, se cae Josefina en el 2012 al tercer lugar y aquí sube la votación del PRI. En este voto útil que, no sé, el votante que no es panista, pero está buscando una opción. Y en cambio, en 2006, ante el cierre entre Calderón y López Obrador, Guanajuato da un plus de votos. Es el famoso 1.200.000 votos al que ahora están volviendo a aspirar con un copete. ¿Cómo prevéis en el análisis lo que se puede platicar? ¿Son estrategias del cuarto de guerra? No, no, no. Es perfectamente platicable. Creemos perfectamente posible llegar a la meta que Guanajuato sea comprometido a aportar a la victoria nacional. Por varias razones, primero, porque trae una buena inercia al partido. Cierto, con problemas, no tiene que volver sobre ellos, con problemas, pero con una voluntad de corregir, de rectificar, de ir hacia adelante, de ver hacia el futuro, haciendo cosas nuevas, con el plan de gobierno. Es posible que el PAN por sí mismo genere un volumen de votos como históricamente lo ha aportado. Pero además ahora tenemos la circunstancia de que vamos en alianza. Y ahí hay porciones de votos de otras fuerzas políticas y su propia inercia también que genera el frente, que nos hace posible pensar perfectamente y llegar al 1.400.000 votos con la victoria de Diego aquí en Guanajuato. No está cometiendo el famoso error de Jorge de la Vega. Bueno, siempre, siempre se riesga. ¿Tú sí te acuerdas de esos enfocados? Sí, cómo no, 20 millones de votos, ja, ja, ja. Yo creo que es razonable aspirar a la meta, va a implicar mucho esfuerzo. Diego está trabajando a todo vapor. Ya en tres días ha recorrido nueve municipios, le va a dar tres vueltas al Estado. Nuestra propuesta de gobierno es una propuesta de avanzada, verdaderamente interesante. La vamos a ir presentando en las semanas. Ya traemos la propuesta inicial de seguridad. Y vamos a seguir con las diversas propuestas. Creo que Diego es muy buen candidato, además. Te digo, es un liderazgo de su época. Anaya también. Y creo que estamos bien acuerpados para ir a una victoria. Y los llamados de nuestros excompañeros, pues, creo que van a encontrar no una respuesta adecuada. Espero que no suceda lo que Gómez Morín con alguno que nos decía. Que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Pues, muchísimas gracias, Luis Felipe. Pero, bueno, le planteamos aquí a Luis Felipe esta dinámica de escuchar primero la entrevista de Germán, que habíamos hecho el día de ayer. Aceptó amablemente, como siempre, con un talante abierto al debate. Eso lo agradezco mucho. Y, bueno, vamos a seguir en estos temas durante los próximos tres meses, por supuesto. Y aquí serán bienvenidos coordinadores y candidatos de las diversas fuerzas políticas en Guanajuato. Bueno, pues, suerte con tu periplo y con tu encomienda. Gracias, que amable. Regreso en un momento. Información importante. Enlazaremos en Guanajuato a Carmen Pizano lo que está pasando en las fuerzas de seguridad pública.